¡Hola! Bienvenidos y bienvenidos a este recorrido virtual de Fomento Lector para Niños, donde entregaremos una herramienta metodológica y tips prácticos provenientes de la narración oral. ¡Acompáñennos! Una manera de presentar el mundo lector a nuestros niños es a través de la lectura compartida. En esta estrategia, el educador leerá cuentos, mitos, leyendas y cualquier otro tipo de historias de las temáticas más variadas mientras los niños se escuchan, promoviendo de este modo la interpretación y comprensión. Al leer una historia, puedo ser una niña que va caminando por el parque y siente mucho frío porque está nevando. Seguramente su voz se modificará por el frío que siente. O tal vez, puedo ser un león que tiene mucha hambre y le pedirá a alguien que traiga su alimento. ¡Tú, ve por mi comida! O quizás, puedo ser un anciano. ¡Ay, me duelen mucho mis huesitos al caminar! ¡Ay, y bajito! Al leer una historia, debemos involucrarnos con el personaje del texto, teniendo en cuenta sus tipos de enunciación y sus acciones. Los niños y niñas podrán crear la continuación de un cuento. Para eso, hemos propuesto dos actividades. La primera actividad puede ir acompañada de un títere de dedo como este, el cual, a través de la creación y el juego, nos ayudará a darle la segunda parte a nuestra historia. La segunda actividad consiste en realizar tarjetas como estas, las cuales tendrán dibujos o palabras, en donde cada niño o niña tendrá que tomar una de ellas y a través del dibujo o palabra que le salga, deberá formar una oración para darle continuidad al cuento que acabamos de leer. Podemos hacer una entrevista a alguno de los personajes del cuento. Un niño o niña voluntaria puede personificarse y responder las preguntas que sus compañeros realicen. De este modo, propiciamos el desarrollo del lenguaje, la opinión y la creatividad. Hemos llegado al final de este recorrido virtual. Espero que los tips aquí entregados sean de vuestra ayuda. Las actividades de lectura compartida entregan conocimiento de base para internalizar futuras historias, contribuyendo así a la comprensión lectora. ¡Gracias!